Esta semana no puedo subir un episodio de CienciaBit, puesto que no me da tiempo, aquí son las fiestas del Pilar en Zaragoza y no ha habido manera, así que os voy a proponer algo diferente. Dado que para la ciencia el inglés es tan importante, pensad que la mayoría de artículos y libros científicos están escritos en inglés, os propongo, y en primer lugar a mí mismo, aprender un trabalenguas. En la descripción del vídeo aparece escrito el trabalenguas. Además tenéis un enlace a un vídeo en el que dos niñas lo hacen muy bien y muy rápido. Yo me comprometo que antes de final de año subiré un vídeo con el trabalenguas aprendido lo mejor posible y lo más rápido posible. Hay que hacerlo rápido y bien pronunciado. Así que ya sabéis, podéis poner también vosotros vuestra versión del vídeo grabándolo y subiéndolo a vuestro canal de YouTube, así podremos verlo todos. Espero que os guste la propuesta. Nos vemos los lunes en Cienciavit.